¡Aplausos! En el Cerro San Bernardo en Salta 4 de la mañana Estaba yo ahí arriba Mirando esa hermosa ciudad que es Salta ¿Solo, no? Por supuesto En ese momento el café tenía espuma Era un café raro, ¿no? Sí, claro Y apareció el ven de campo Por atrás También solo Y yo había grabado mi primer disco ¿Cómo es? Te quiero estar a la luna Entonces, y me dice Campito, che, Facu Yo soy el hijo de Tutumes Y, oh, la comandada ¿Vos me gustaría algún día poder grabar también? Yo quiero dedicarme a la música Y le digo, bueno Yo vivo en coros Y cuando por allá algún día nos juntaremos Y que algún día podamos hacer algo juntos Y recordar a nuestros viejos Bueno, eso sería fabuloso Pero tenemos mucho tiempo para hacerlo De esto pasaron 16 años, más o menos, ¿no? Desde sus años jóvenes ¿Qué concepto, Dani, hijo de Tutú Tenés de los nombradores y de los cantores del ALBA? ¿Cómo te puedo decir? Son tipos que han marcado una historia Y, bueno, son referentes nuestros Los nombradores, los cantores del ALBA Los TUCU Muchos artistas que Han sido los Los que han Armado toda esta historia tan linda Que es el folclore, ¿no? Y, bueno, nosotros tenemos El deber y la obligación Y el orgullo también De seguir ese camino, ¿no? Perfecto ¿Y van a presentarlo ahora En un teatro en Buenos Aires? Sí, en el Ateneo Yo sé, la tiene el micrófono Sí Aparte cuando no estaba al lado del robo Seguía con el micrófono así Por eso, mejor Eso te lo digo Estás Me iba a quedar calambrada, pobrecita Por las dudas que querías Viste, meter un bocadillo El 7 de septiembre Lo vamos a presentar Perdón, el 9 de septiembre En el Ateneo Y, bueno, ya venimos De hacer el teatro provincial En Salta Venimos a hacer Jujuy Estuvimos en Arañado En San Juan Mandado por Tucumán En la casa de Facundo Toro En Córdoba También Ahí tienen que ir todos A la peña de Facundo Toro Invitación especial No se paga ni la comida Así les digo Nada, nada Todo lo paga La Sole No, no Oye, fue difícil elegir El repertorio No, no, todo lo paga No, no, cambiando de tema Fue difícil elegir el repertorio ¿Qué va a ser difícil? Sí, sí Pero con tantas canciones Digo, ¿cómo hace? Bueno, digo yo Con todo respeto Los viejos Nos dejaron así las pelotas Para que pateemos Y no le pifiar al arco, ¿no? No, no, obviamente Tenés que patear y bien Tenés tantos temas Nuestro juramento Que nunca falte una samba El principito Samba por olvidarte Escríbeme una carta Para ir a buscarte El Antigal También tiene 10 millones De canciones La verdad Nosotros arrancamos El disco todavía no salió Sale dentro de muy poco Pero Realmente Ya estamos trabajando mucho Sin tener el disco Ya el nombre Del proyecto Nombrador del Alba Tiene peso propio Nacho, ¿qué canción te gusta más? O de los nombradores O de los cantores La verdad Hay mucho para elegir Como decía recién a Sole No fue difícil elegir Pero tenés entre mil temas Casi de Daniel Toro Y 600 de los cantores del Alba Así que Se hizo un poco Trabajosa la decisión De elegir los temas Y el que iban a cantar ahora ¿Quién lo eligió? Este es justamente Facundito Con el Dani Mariposa triste Y Samba por olvidarte Zambitas enganchadas O sea Vos tenés mucha voz Acá en este Me parece que Te tienen ahí como ¿Cómo? Me pongan como capanga A mí que son los primeros Que mueren Ah, bueno, listo Bueno, pero no importa Sea quien sea el capanga Lo que yo quiero es que canten Así que les dejamos El escenario libre Muchísimas gracias también A los músicos por haber venido Ahí a la familia Pacheco Vergara Un beso grande Y acá está Hay un toro también allá Bueno Gracias por venir Música, maestro Vámonos Música Que camino gris te trajo Mariposa nueva Cansada de andar Que viejo dolor callabas Bajo tus ojeras Queriendo olvidar ¿Quién te empujó Hasta mis brazos Para abrir la noche De mi soledad? Y yo te di la flor Pensando Que necesitabas Volver al amor Y fue un tiempo azul Quebrado Por cuatro palabras Golpeando sin voz ¿Quién puso Hiel en tu boca Para que me dieras Tan solo un adiós? Cuando mi pueblo Ha quedado en sombras Cuando mi sombra Sin querer Me nubla Cuando el amor Y el estío Juegan por el río Con mi alma Se me va En pedazos Siempre arrancó De mis brazos Mariposa triste Cansada de andar Música No sé No sé para qué volviste Si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Ya a veces mejor no hablar Que pena me da Saber que al final Este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato Que te extrañas Mi samba para olvidar Pero se me puso La piel de gallina Seguro van a tener un éxito Pero yo ya quiero un disco Y cuando salga El primero va para mí Bueno Preparado ya en el escenario Como dije desde Tilcara Le va a hacer un homenaje A la Pachamama Ha venido acompañada de amigos Y además está en la platea Nicolás Así que le mando un beso muy grande Que también ha venido A verme a mí Y acompañarlo a él Tucuta Gordillo Con este homenaje A la Pachamama Adelante Grisca y suma Horco, cuna, manta, compadre Tucu y sonco, guancamo Pachamama 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 Y cara siempre querida, llena de luz y de encanto Te dejo mi corazón en este mi humilde canto La Pachamama desborda, por todita la quebrada Pero el hombre sin embargo, la contamina y la ignora Pareciera que el problema se escapa de nuestras manos Pero es fácil si contamos con toditos los hermanos ¡Qué bonito! No hay peros en el río grande, no hay mirlos en el Pucara En el campo no hay sociego y en el pueblo no hay labranza Las radios ya no transmiten música de los abuelos Bailecitos y cuevas, orgullo del ticareño Pareciera que el problema se escapa de nuestras manos Pero es fácil si contamos con toditos los hermanos ¡Qué bonito! Muchas gracias, excelente querido Cucuta Pausa, la vuelta charlamos con él, con Yamila Y por supuesto también los nombradores del álbum ¡Ya volvemos!